El día que Comienza a aparecer Y de nuevo repetir No, no vayas presumiendo Que me has robado el porno Y no me queda nada Sí, prefiero ser el pelo Que te lo ha dado todo Y no me queda nada Míralo como se mueve Pasito para adelante Pasito para adelante ¡Víjalo! Un pasito para adelante Un pasito para adelante Un pasito para adelante Un pasito para adelante Mira buena, calambada yorra yorra Y oírnos así, cada uno de sus peces Camino Sujita, la verdad, la verdad, la verdad Y el chavo, cada uno de los que nos gustó Vamos a ver el mundo Ahí está La foto para Para que se quede suñor hacia ahí Mientras tanto Les voy contando que Mañana va a estar justamente Quien está de fondo, Natalino Mañana Natalino en vivo Y también estará Cecilia Rubio Y la Gran Sonora Juventud El próximo martes Y la Rancherita de Peu El miércoles 18 Artenio y Mario Pardo Y la agrupación fotórica De Almina El jueves 19 El día viernes 20 Chico Coquillo Brian Carrafer Y African de Mueve Sábado 21 Estará el Grupo Red El Gran Combo de Chile Y la Chaparrita de Oro 2022 Memo Unge Palmere Bizarro El Júnior Y el cabello nevejo Y ojos color marrón Mila siempre frente Oigan Mala Al aguantarnen Y si quieres que 엄마 Mientras Y apar Operation Pше Y hoy es un clip Ves Un sonido de dulce mente Me ronco al fin, que seré mi amigo en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñe por su amor. Me ronco al fin, que seré mi amigo en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñen por su amor. Bien, contento de disfrutar nuestro último show acá en Chile, después de 25 días de estar todo de gira. Y contento, la gente realmente sigue manteniendo a Mar Azul muy arriba. ¿Estuvieron en Buin ayer? ¿Cómo les fue? Estuvimos en Buin, fue terrible, había más de 18.000 personas, fue impresionante. Estuvimos con los chicos de Noche de Bruja, la pasamos lindo, la gente disfrutó. Hay mucha expectativa por ver a Mar Azul en el día de hoy. Bueno, esperemos que pase lo mismo que pasó toda la gira, con mucha emoción, mucho amor hacia la banda. Y bueno, nos llevamos siempre un grato recuerdo de este país. Te contamos que hay gente de todas las comunas de la región acá, San Vicente, Las Cabras, Pichidegua. Las Cabras, todos, nos mandamos saludos a todos. Mucha gente esperando, muy atento a lo que va a ser Mar Azul el día de hoy. ¿Qué le ofrecemos a la gente? Y alegría, alegría, humildad y vamos a pasarla bien, disfrutar de la familia, que es lo más lindo que hay. Y bueno, gracias a Dios, todas las comunas, todos los alcaldes pueden lograr que la gente vea a través de una plaza, de un gimnasio pueda ver a los artistas y bueno, contento de ser uno que aporta un granito de arena para que la pasen lindo. Y bueno, gracias a Dios, todas las comunas, todos los alcaldes pueden lograr que la gente vea a través de una plaza, Todo el caso, todo el caso, todo el día quiero con los hermanos y todo el día, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz de la semana y no me da tu corazón, todos los ojos de laña en toda la noche seré. Todo en la vaca y todo a México y sin ti Te loco a tu vecina Y a mi seré, a mi seré, a mi seré, a mi seré No me encuentro claro por eso no A mi seré, a mi seré, a mi seré A mi seré, a mi seré, a mi seré Eres tú la dueña de mi vida Y como prisionero de tus besos No me ponen el fuego de tu cuerpo Que seas todo para mí Que no puedes que sigo quitándome Todas mis palabras fueron varias Creo que me quedo con tu hermana Y con ella soy feliz Hace una semana y no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana En borración para no sufrir Todo día en la cantina Y tú no me dijiste si Yo me borro con tu vecina Báganme la gente Páganme la gente Solo pal de arriba El que no hace palma es un amargo Que tengo para olvidar ¡Vamos, los pibes! ¡Saltan! ¡Sí, ve! ¿Cómo dices? Por olvidarme de ti, no me encuentro solo y por eso no voy. Para olvidarme de ti. ¡Saltan, chilenos! ¡Vamos, los pibes! ¡Saltan, chilenos! ¡Saltan, saltan, saltan! ¡Vamos! ¡Y los negritos de las mujeres! ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos! ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, los pibes! ¡Gracias! ¡Gracias! Venimos un poquito, no sabíamos cómo era todo, pero después cuando conocimos al pueblo, la verdad que es un pueblo incomparable. La gente baila, los más grandes, los más pibes, y bueno, uno nos llena de alegría porque lo hace bailar. Primera noche de carnaval, día domingo, y aproximadamente 7000 personas en la Plaza de Armas, ¿qué te parece? No, simplemente palabra de nacimiento, seguramente van a venir mucha gente, porque en todos los escenarios de Chile, la gente está viendo todo lo que es sus ídolos, van a venir muchas bandas más seguramente, y bueno, la gente disfruta, el pueblo quiere cumbia. Cuéntanos un poquito también las expectativas para este 2015. Para este 2015 se viene de parte nuestra, se viene una grabación nueva, así que bueno, esperemos que sigamos en el camino, desde el público, en el cariño de la gente, y bueno, siempre cuando uno graba tiene una expectativa extra, así que esperemos que sea lo mejor. ¿Está programada alguna próxima visita a nuestro país? Sí, bueno, ahora venimos para seguramente, para la fiesta patria, como siempre, puro carrete, y bueno, espero que guste siempre y que lo haga bailar siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Yo, Alejandro. ¿De dónde vienen? De Llavería. ¿De Llavería y el Durazno? Sí. ¿Qué te pareció el show? Excelente, nos pasamos bien. ¿Me pasaron bien? ¿Qué fue lo mejor de la noche? ¿Cómo se fue? Amarazul. Amarazul. ¿Tu nombre? Andrea. Andrea, ¿de Llavería también? Sí, también de Llavería. ¿Y qué fue lo mejor de la noche? Amarazul. ¿Qué te parece que el municipio le regale este show a la gente? Buenísimo, po. Aquí es el mejor que trae artistas más grandes. Muy bien, gracias por estar acá también, ¿no? Sí, gracias a usted, gracias a usted, igual. ¿Qué te pareció el show? Estupendo, regió estupendo. Qué fascinada, pero... ¿Qué fue lo mejor? La cerveza que me tiraron en la cabeza. ¿Qué tiraron cerveza en la cabeza? ¿Qué? Pura alegría, no, súper bien. ¿Cómo lo gozaron? Bien, estupendo. Yo no soy de aquí. ¿De dónde eres? Yo de San Vega. San Bernardo. Estoy aquí, la pasé, te querés que esté, qué bonita. Vamos a pasarla bien, esto recién comienza. Nada más, po. Sí, por recién comienzo. Tengo quince. Qué bien, vamos compartiendo con el público. Vamos a compartir con el público. ¿Cuál es su nombre? Nora. Cuéntenos, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció otro? Muy corto, muy corto. Muy corto, ¿se le hizo? Sí, pues yo quería seguir bailando. ¿De dónde vienen? De silla. No, en la región. No, en la novena región. Qué bien. ¿Cuál es tu nombre? Hugo Ramos. Hugo Ramos. Hugo Ramos. Hugo Ramos. ¿Qué le parece? Espectacular. ¿Qué le parece que el municipio le regale gratuitamente esto a la gente, a las comunas aledañas? Los felicito, los muy buenos, espectacular. Los felicito. ¿Y qué le pareció, Hugo? Espectacular. Espectacular. Estamos recién conociendo la región. ¿Cuál es tu nombre? Fabiola Cárdenas. Fabiola Cárdenas. Fabiola, ¿y esto recién comienza? ¿Se viene toda la semana? Sí, hemos visto que está muy buena la programación. Muy, muy, muy buena. Así que vamos a estar acá, presentes. Espectacular. Felicitaciones. Un saludo para Ercilla, la novena región. Un saludo para Peu, una buena. ¡Escilla! Bueno, aquí estamos con la gente de La Esperanza, el Pilli, bien. Miguel, en un gesto hermoso, ¿cierto? Con la gente de La Esperanza, extraordinario. Qué bien. ¿Qué es el Pilli? Emocionado ver al hombre aquí siendo azul y gustar el color y pedir un cariño. Y lindo, contento, voy con la mea teta. Qué bien, ahí está el gesto de... ¿Cómo lo votó? Fermín se puso vivo. Está vivo, Fermín. Gracias, Fermín. Estamos a dar el voto. Qué bien. Invita a la gente para todas las... Sí, no, no, estoy de cumpleaños el 18 de febrero, ¿no? Ah, pasarla bien. Felicitaciones, ¿no? Ojalá que tenga un metido, Fermín. Qué bien, ah, el público pasándolo bien también acá. Vale, mi hijo, pasándolo bien. Hola. ¿Qué te parece el show? Súper lindo. Dale los agradecimientos a don Fermín, a todos los que trabajan en... Que hicieron lo posible que estuvieran acá a Mar Azul. Eh, pero rozaron con todo y que siga, que se repita el plato, porque el carnaval está súper, súper, súper bueno. ¿Invitar a la gente a estos recesos? Mañana, mañana, invitar a la gente, porque también va a estar, van a haber buenos... Mañana nos colocamos románticos con Natalino. Sí, para que vengan de acá, ya, don Fermín le pone buses para que vengan acá a Peumo a ver todo el show, lo que es el carnaval 2015. Así que, gracias a todos y gracias a ti también. Qué bien, ahí la gente compartiendo con nosotros, eh, primera noche, jornada inaugural de este carnaval 2015 en Peumo. Bueno, mañana se nos viene...